...cuadros que nos va a interpretar un tema así, medio sabroso. Vamos, Caterin. De poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. ¿Dónde estarás, amor, que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza de poderte encontrar en mi camino y pedirte perdón porque te quiero. ¡Volverás junto a mí porque mi corazón se fue contigo! ¡Volverás porque a ti un pedazo de mi alma yo te di! ¡Dios amada mía, luz de mi esperanza! ¡Dame tu consuelo que mi corazón está esperando por su añoranza! ¡Luz en mi rito triste que alumperas mi vida! ¡Dime que regrese! ¡Dime que mi amor está esperando siempre a su amada! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí! 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 ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero ¿Dónde estarás amor que yo te espero? Surge en mi nueva vida una esperanza De poderte encontrar en mi camino Y pedirte perdón porque te quiero ¿Dónde estarás junto a mí? Porque mi corazón se fue contigo Te llevarás porque a ti Un pedazo de mi alma yo te diré Dice que tu amada mía Luce mi esperanza Dame tu consuelo Que mi corazón está esperando por tu añoranza Mi insegurito triste Va a luchar en mi vida Dile que regrese Dile que mi amor está esperando Siempre a su amada Muy bien Katherine ¿Dónde estarás?